Celar, veremos a Alfredo Jeque, creador campechano, contra Armando Díaz, en la división de peso minimosa. Una noche de dinamita, en Perú 77, la Arena Coliseo, ya está listo el referido, un Laurentino Ramírez, que va a actuar en este combate pactado a 10 episodios. Están ahora los dos protagonistas ya sobre esta superficie del cuadrilátero coliseíno. No se ha anunciado, aunque tampoco podemos asegurar que no se lleva a cabo el habitual homenaje semanal de parte de la comisión de box para una vieja figura del boxeo mexicano. Una costumbre establecida desde que llegó a la presidencia de la comisión de boxeo, el señor José Sulaimán. Y bueno, pues eso nos ha permitido volver a ver sobre este cuadrilátero a figuras que permanecían, si no en el anonimato total, si en el olvido de la mayor parte de los aficionados. Don Laurentino Ramírez, a quien le toca actuar en el combate estelar de hoy, no hay rangos, porque lo mismo actúan en peleas de 4 o de 6 episodios, que en combates estelares los referis al servicio de la comisión de boxeo del Distrito Federal. Este muchacho Arturo Díaz, de Reynosa, Tamaulipas, tendrá hoy su segundo combate en la capital de la República, pues debutó el primero de enero, aunque no en la arena coliseo, sino en una función esporádica, digamos extraordinaria, que se ofreció en el domo del Parque Plan Seccional, y dejó buena impresión este Armando Díaz, derrotando a un experimentado y peligroso peleador como José Luis Lagringa Cepeda. Una buena carta de presentación, y ya estaban esperando los aficionados de la capital la repetición de este peleador de Reynosa, de esa fronteriza ciudad norteña, que ha sido pródiga en la producción de excelentes exponentes de la opción militar. Roberto Rubaldino, que fue aspirante al Campeonato Mundial de Peso Gallo, Batlin Torres, el padre, ya trágicamente desaparecido, que pintaba extraordinariamente, y que fue precipitado a una pelea de campeonato del mundo frente al puertorriqueño Carlos Ortiz en Los Ángeles, California. Ahí, no físicamente, pero sí moralmente, terminó la carrera de Batlin Torres cuando Carlos Ortiz lo derrotó en el décimo episodio. La misma función en la que José Becerra derrotaba por segunda ocasión a Alfonso Jalimí para confirmar su rango de campeón mundial de Peso Gallo y acreditarse como vengador rotundo del ratón Macías a quien Jalimí había derrotado. Pues sí, tenemos también esta noche homenaje de la comisión de voz. A Chucho López, a Chucho el albañil Ruiz, a Keith Filipino, a Aurelio Cruz, y a ese tremendo peleador Carlos Malacara. En esta noche pido el aplauso de todos ustedes para recibir a este formidable boxeador ¡Luis Arguelles López! Un peleador que se distinguía por la potencia de su puño. Era un auténtico barretero sobre el cual la truestra Luis Arguelles. No era un bechado de técnica bocística, pero un peleador peligrosísimo por la potencia de su puño. Ya mostrando el estrago natural del paso del tiempo, emocionado, como usted puede constatarlo, Luis Arguelles recibe la charola habitual del homenaje de la Dirección de Promisión Deportiva del Distrito Federal. A través de la Comisión Capitalina del Distrito Federal. A mucha gente seguramente ya no recordaba a Luis Arguelles, ni siquiera sabía si seguía o no seguía viviendo. Esto es algo que hay que agradecerle a la Comisión de Vox, porque es un acto de justicia, de rescate del olvido, a figuras que dejaron huella en el boxeo mexicano. Mientras tanto, pues han quedado listos los contendientes de la pelea estrella, Armando Díaz contra el campechano Alfredo Jeque, que tendrá hoy su tercera aparición ante los aficionados de la capital de la República Mexicana. En peleas anteriores noqueó a Rafael Morales, y después hizo lo propio con Arturo Sarmiento, en ambas ocasiones peleando en esta misma arena coliseo. De peso, mini mosca, ¡Velera! 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 10 rounds en mini mosca. En esta esquina con 48 kilos, 900 gramos de piedras negras, Coahuila, este tremendo Armando Suzuki Díaz. En la esquina contraria, con 49 kilos, de la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche, ¡Alfredo... ¡Cheque! ¡Cheque! ¿Y qué es el... ¡Cheque o Cheque! ¡Alfredo Cheque! De Campeche, 18 combates profesionales, 15 victorias, y solamente 3 derrotas, para lo que es un buen reto. Las instrucciones aparte, de parte de don Laurentino Ramírez, para los contendientes, en un momento más. ...de la cadena de la República Mexicana, no pegarse en la red, en el estado de la República Mexicana, que va con el chistón, cuando ya le llegue afuera, se van a inmediatamente, se tiraron con más. En caso de que una caída, se va a impedir la gente, en la esquina, de buscar que el presidente, de la gente, de la ciudad de la cabeza. Ya saben que el que cometa, cuantas en contra del reglamento, si ya no está en punto, todo va a ser en la calificación, ¿está claro? Saludos y que ganan el voto. Bueno, pues fue explícito, don Laurentino Ramírez, los peleadores, yo creo que les están hablando, y no atienden, están en otro mundo. nerviosos, concentrados, pensando solamente, en lo que será su pelea. Va a sonar la campana, ahora mismo, y aquí arranca, este combate estelar, a 10 episodios, de pantaloncillo dorado, el campechano, Alfredo Jeque, o Jeque, apellido Maya, clásico, frente al Tamaulipeco, Armando Díaz, en la división de los Minimoscas, los peleadores provincianos, frente a frente, de regiones, de estados, opuestos, lejanos entre sí, Tamaulipas, y Campeche. En la guardia zurda, el Suzuki Díaz, pantaloncillo blanco, y una, frondosa, coletilla, que le cubre todo, y toda la reacción, occipital, y parte, de la dorsal, también, al zurdo, de pantalón blanco. Primeras escaramuzas, amigos nuestros, en el arranque, de este combate estrella. Bien, ahí entrando, en acción, ya en serio, a profundidad, se lanzó, este joven, Alfredo Jeque. Aproducció ahí, una apertura, que le presentó Jeque Armando Díaz, para conectar con ambos puños, a las regiones blandas, cuando queda un minuto de acción, de este primer episodio. A jugar por lo que hemos visto, en este primer episodio, la pelea promete, emociones. La movilidad constante, de parte de Arturo Díaz, digo, de Armando Díaz, el de pantalón blanco, que va para el norte, para el sur, y después, para el oriente. siempre tratando, de no presentar, un blanco fijo, a los impactos, del contrincante. Sin duda, no sólo en cantidad, sino en potencia, quien ha conectado, más y mejor, en este primer episodio, hasta ahora, es el campeonato. listos para la acción, del segundo episodio, este Armando Díaz, hermano de Javier, el Suzuki Díaz, que fue campeón, nacional de peso, mosca, y de pantalón dorado, aquí vemos, al campechano, Alfredo Jeque. También, algunos pronuncian, Jeque. Vuelve a entrar en acción, así con la intensidad, que usted está, presenciando, el de Campeche, Alfredo Jeque. La intención de Armando Díaz, el de pantalón blanco, es de, realizar, o llevar a cabo, una acción, más dinámica, respecto del primer episodio, y así está procediendo, digamos que tocando, o bailando al son, que le toca, Alfredo Jeque. Bueno, ha habido profusión de golpes, como a usted le consta, en este segundo episodio. Es el movimiento continuo, el movimiento incesante, sobre el cuadrilátero, Armando Díaz. Bien, bien conectó ahí, con la izquierda, bien ejecutado el golpe, preciso y oportuno, este derechazo, le falló, al joven, Jeque, pero, es el que está mostrando, desde luego, más aplomo, más seguridad, en lo que está haciendo. hay una diferencia entre el accionar de uno y el otro, consistente, en que Díaz, prefiere voltear al cuerpo, cuando menos lo ha hecho con mayor profusión, respecto, de Alfredo Jeque. Estará usted de acuerdo con nosotros, en que la acción de este segundo episodio, ha sido, superior, al lado del anterior, de modo que aquí tenemos una pelea, que va para arriba, y, a ver hasta dónde puede llegar, cuando quedan 10 segundos, nada más, de este episodio, el número 2 de la pelea. Corona, genuina cerveza al natural, en su botella transparente, con etiqueta de cristal. Con la excelencia de su cariño, la cerveza es Corona. La maldad de un hombre, el daño a la integridad de un niño, el sufrimiento de los padres, un caso estremecedor, injusticia. Ana llamándolos a la acción del tercer episodio, en su invariable guardia zurda, pantaloncillo blanco, Armando Díaz, Suzuki II. Vea usted cómo gira indistintamente hacia la izquierda, hacia la derecha, como decíamos en la observación anterior, para no darle la distancia propicia a aquel objeto. El bending, el cabeceo, todo esto pone en juego, pone en práctica, Armando Díaz, independientemente del jeroglífico, de su guardia cambiada, su guardia zurda. Una cosa es evidente, Armando Díaz no ha logrado que el jeque tenga continuidad en sus ofensivas y en su dominio. Lo ha interrumpido con contragolpes, en ocasiones aparatosos, en algunos momentos efectivos, en fin, haciendo también lo suyo el joven del pantaloncillo blanco. Vendremos, dentro de la transmisión de esta noche, la pelea desde Guadalajara, campeonato nacional de peso mosca, entre Gonzalo Villalobos, un tremendo ponchador, y el experimentado Willy Salazar. Dos zapatillos frente a frente por la corona nacional de peso mosca. Aprovechó ahí Armando Díaz para repetir con la derecha en las regiones blandas, la región abdominal del jeque que está sintiendo que le falta nada respeto y aquí vuelve a irse a fondo, en serio, sin contemplaciones, tratando de frenar este rumor, este bosquejo de reacción de parte de Armando Díaz en el tercer episodio. y ahora pues ya no, ya no lo encuentra con la misma frecuencia de antes, hay un cambio de golpes en el que la mayor, la mejor parte corresponde al campechano que le votó el posicionador local al joven Armando Díaz. muy movida la acción en estos momentos que son los postreros, los finales del tercero que hoy en un momento la campaña. Paz por Scorch. Pues esta es la esquina de Armando Díaz que estuvo a punto de claudicar en este tercer episodio y nos vamos directamente con don Antonio Ander. Están en la antesala del cuarto episodio y efectivamente la pelea ha venido a más y a más. ¿Hasta dónde llegará? Pues para eso estamos aquí para verlo y comentarlo con usted. Pedro Jeque, pantaloncillo dorado, muy elegante, muy luminoso y Armando Díaz el de Reynosa Tamaulipas. Sigue ahí con su movilidad incesante, constante, continua el zurdo de Reynosa Tamaulipas. Ahí a punto de escupir otra vez el posicionador Antón Mico Bucal que perdió o se lo hicieron perdedizo en el episodio anterior. Lo en la derecha, lo en la derecha del campechano, tiene que retroceder momentáneamente pero en su retirada también suelta los puños para frenar, para contener, para no dejarle el campo libre a su adversario. muy sereno, muy tranquilo se ve este campechano Alfredo Gézmi. buena derecha oportunamente conectada y no es la primera lo cual viene a confirmar que la mano derecha es el veneno ideal para los zurdos aunque esto de ideal pudiera ser un tanto cuestionado es digamos que es el veneno más dañino para los peleadores de guardia cubierta. Y yo sabía en el campechano sabía en esta arma en la mano derecha es el argumento a nuestro modo de ver las cosas que lo mantiene en estos momentos en ventaja en este combate están ya adentrados en el último minuto del round número 4 muchas piernas mucho resorte de parte de Armando Díaz pero a la hora de soltar las manos lo hace a pausas esporádicamente sin solución de continuidad ahí la derecha otra vez a los bajos le falló el intento de remate con la izquierda arriba pero con esa mano derecha sigue llevando agua a su molino el hombre de Campeche otra vez le metieron la derecha certera y terminó el cuarto round este kiosco fue creado especialmente para representar a México fuera seco y viene el quinto el no hay malo el quinto round Alfredo Peque buscando su tercera victoria por knockout en la capital de la república pues como les platicábamos en peleas anteriores noció en el sexto a Rafael Morales y en el tercero a Arturo Sarmiento en este mismo cuadrilátero coliseíno ahí le ganó el golpe con la izquierda el joven Díaz y bien conectado volvió a meter la izquierda en la región espática el de pantalón blanco que está viviendo yo creo que su mejor momento hasta ahora en el desarrollo de la pelea lo cual quiere decir que todavía no es pan conmigo ni mucho menos el de Reinoza Armando Díaz algo va a tener que inventar Alfredo Seque para contrarrestar la acción para recuperar el terreno que ha perdido en este precisamente en este siguiente episodio sigue creciéndose Armando Díaz ahí prensado tiene contra las cuerdas al campo y le está tirando pero de verdad con fe y con las peores intenciones del mundo se ha visto un tanto desconcertado Alfredo Seque en este quinto episodio cuyos dos primeros minutos lo están concluyendo y queda el tercero ahora cortando endureciendo la acción y el puño según lo reclaman las circunstancias el hombre del pantalón dorado un saltado al respeto y un cabezazo se queja Jeque del impacto sobre el ojo izquierdo otra vez acercamiento peligroso de cabezas y siguiendo en su escalada en su reacción el hombre del pantalón blanco Armando Díaz no quiere ir a donde lo lleva el referee le tienen que colocar el posicionador pero antes le tienen que limpiar una poca de asepsia porque imagínense usted todo lo que recoge del piso del cuadre pero este adminículo el posicionador bucán de todos modos un round que está casi terminando y que ha marcado el principio de una reacción del tamauliteco Armando Díaz y continuará la reacción de Armando Díaz o bien será frenado por el campechano de pantalón dorado Alfredo Geck vamos a ver al menos en la intención en el arranque de ese sexto round sigue por el mismo tenor Armando Díaz no ha recuperado el aplomo la serenidad de que había hecho Gala en los cuatro primeros episodios a Alfredo Geck Armando Díaz No, todavía no reencuentra a la brújula perdida el hombre del pantalón dorado, pero desde luego pone más énfasis en su accionar. Como dicen por ahí, su contrincante se le está saliendo del guacal y hasta ahora no lo ha podido evitar. La mano, la clave, la mano derecha de Jeque, volviendo a conectar con ella justamente. Por momentos parece que vuelve a controlar la acción, Jeque, pero de inmediato se le vuelve a insubordinar su contrincante. Y bueno, esto es lo que le ha venido a dar mayor sabor, mayor interés al combate. Parecía que se estaba yendo de un solo lado y bueno, pues eso acaba por abatir el interés de la contienda. Sigue firme la determinación de Armando Díaz cuando termina el sexto round de la pelea. La calidad no tiene fronteras. La atención en la esquina cuando está concluyendo el minuto de descanso, antes del séptimo, fatídico séptimo episodio. Cuando ven los cabalísticos séptimo rama. Ahí va. ¡Qué movilidad y qué buena condición física de este joven Díaz para mantener ese tren de combate y la movilidad incesante! En alguna medida se han invertido los papeles. Ahora el hombre que parece pisar más recio, con más confianza, es el de pantalón blanco. Y esto no sucedía allá en los primeros rounds del combate. Cambio de panorama pues tenemos aquí sobre el cuadrilátero de la arena cóliceo. No con los perros no se vale. Esta ha sido la advertencia de don Laurentino Ramírez. A tono, su estatura y su peso con la división de peso mosca a la cual pertenecen los contendientes de esa noche. Ahí haciendo una pelea incinista, Armando Díaz pues se estorba, obstaculiza en cierto modo la acción de Alfredo Gecki. A gente le festeja este derechazo al joven Díaz. Y ahí le repiquefea dos badajos alegremente. Sigue pues la escalada, sigue pues la reacción del joven de pantalón blanco. Ahora es el que más cantidad de golpes conecta, el que se ve más activo con mayor decisión frente a un adversario que en algunos momentos muestra la pasividad. Otro cabezazo y otra amonestación, en este caso, en este momento para Armando Díaz. Ya lo busca y lo lleva contra las cuerdas y ahí le dispara dos cañones y conecta y sigue cosechando puntos el hombre del pantalón blanco. Cada bebida se reconoce por su materia pura. Episodio, amigos nuestros, a la vista. Apareció allí, en la orilla del cuadrilátero, en Rinside, como dicen, Toño Murrieta. El hombre al frente de la Dirección de Acción Deportiva del Departamento del Distrito Federal. Infalible, ha aficionado a las funciones de Rusia. Pues ya la cosa se le ha complicado en serio al joven jeque y no vemos que invete lo que las circunstancias reclaman de su parte para rescatar una victoria que se le está yendo de las manos. Diversificando su castigo, pisando con más firmeza, mostrando más confianza, el hombre de blanco. Y decimos el hombre, siempre que aludimos a un boxeador, porque para ser boxeador hay que ser de verdad hombre. Y acá, si no hay golpe, que falle el joven Díaz. Y mientras él se crece, su adversario se achica, y así las distancias se estanchan. Entra con la cabeza por delante, llevando de todas, todas, el peligro de un testarazo. Otra vez, el posicionador bucal. Yo creo que no le acomoda bien, porque además, frecuentemente, abre la boca, abre la boca, y de eso, así no le sirve de nada, el llamado protector. Ustedes dieron la amonestación de parte del referí, don Laurentino Ramírez, porque, pues yo creo que a su juicio piensa que, intencionalmente, bota, escupe, Armando Díaz, el posicionador bucal. Ha sido verdaderamente notable y contrastado el cambio de la estrategia y del paisaje sobre el cuadrilátero. Empezó dominando el hombre del pantalón dorado y termina ahora siendo dominado. Tiempo, privilegio de la vida. Tiempo, privilegio que da vida al fino sabor de negra modelo. Negra modelo, la crema de la sangre. Observaron ustedes, hay una cortada que tiene cerca de la comisura externa del ojo derecho, Armando de Suzuki Díaz. Y tiene una plasta de vaselina en el pelo, fue señal de que por los cabezazos que se han profinado, lleva ahí una descalabrada. Noveno y penúltimo episodio en acción. Ya el dominio de parte del hombre de blanco no es solo físico, sino también psicológico. No reacciona, no reacciona el capitán. Perdió la brújula allá por el cuarto o el quinto episodio y no la ha podido encontrar el Jeque Díaz. Digo, Alfredo Jeque. Díaz, al revés, Díaz se encontró la brújula. La brújula que lo está orientando en el rumbo de la victoria. Para muchos es una sorpresa el que este combate haya llegado hasta el noveno episodio porque se pronosticaba un desenlace por la vía rápida a vida cuenta de los antecedentes de uno y del otro. Hace un rato largo que el Jeque Díaz no logra conectar un golpe. Ha intentado algunos, pero perdió la mira, perdió la puntería. Y sigue con la mira extraviada. Tira, pero tira el aire, abanicando nada más. Ahí lo envisió materialmente el Suzuki. Y algo decide el árbitro. Algo decide el árbitro que por lo visto paró la pelea. Paró la pelea. De modo que la victoria por knockout técnico, salvo una rectificación de parte de alguien, el comisionado en turno quizá, una victoria por knockout técnico en este noveno episodio para el hombre de Campeche, el Jeque Díaz. De esta manera, rescata una victoria que se le estaba yendo, que prácticamente se le había escapado ya de las manos al campechano. Pues bien, amables amigos, vamos a revivir los momentos finales de lo que fue esta victoria de Alfredo Jeque en el noveno episodio por la vía de la detención técnica cuando estaba retrocediendo después de ese gancho de mano derecha al mentón que hizo retroceder cuando ahí está conectando izquierdas y derechas. Por knockout técnico, a los dos minutos con 19 segundos del noveno round, Alfredo Jeque. Pues aquí tiene un querido maestro la victoria de este Jeque que se vio desatinado cuando lo atacaron. Sí, perdió serenidad, cayó en un total desconcierto, pero está embestida en el penúltimo episodio y a juicio del árbitro le significó una victoria. No hay rencor, un abrazo deportivo y vamos, vamos a una pausa. Exactamente, y esta pausa no sin... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!